Seguimos en vivo a pasarla bien, a disfrutar. Llegó el reto Golf 93. Óyeme, si buscas gasolina premium de calidad, Golf te trae la Golf Ultra Plus Premium de 93 octanos. Mayor rendimiento con poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. Más millaje por tu dinero. Visita la página de Facebook Golf Puerto Rico para más información. Mayor rendimiento y millaje por tu dinero con la Golf Ultra Plus Premium de 93 octanos. Mantén tu motor limpio con los mejores aditivos de la gasolina premium 93 octanos. Bueno, y yo tengo aquí el reto Golf y tengo una tarjeta de gasolina valorada en 200 dólares, que son buenísimos. Mire Miguel, al micrófono, ¿cómo está? Todo bien, todo bien. Qué bueno que está con nosotros. ¿Usted viene de qué pueblo? De Hormiguero. De Hormiguero. Mire Miguel, yo tengo una tarjeta de 200 pesos de gasolina, Hormiguero, para ir para Hormiguero, para San Juan, es un paro. Son buenos. Son buenos. Mire Miguel, yo necesito que entre usted y Rosa, que es su rival, el más que se acerque al mismo centro de la línea blanca, el más que se acerque al mismo centro de la línea blanca, es el ganador. Aquí el problema es que en la parte de atrás yo tengo un montón de recipientes de diferentes tamaños y cogen a uno como de medio de bobo, porque son altos, bajitos, chiquitos, flaquitos y esa es la situación. Miguel, vamos a comenzar con usted. Buena suerte. Claro. Adelante. Miguel. Vamos a ver. Este es el tuyo, Miguel. Buena suerte. Buena suerte. Usted para cuando usted quiera, Miguel o yo. Vamos a ver, con el próximo. Está acercando. Miguel, antes de que siga, vaya un momentito al micrófono. ¿Qué yo puedo ir a comer o a visitar en Hormiguero, que nunca he ido? Válgame. Ah, está la iglesia. ¿La iglesia? La iglesia. ¿Que está ahí en el mismo pueblo? En el mismo pueblo, sí. ¿Ok? ¿Qué más puedo decir? Abajo de la iglesia hay unos kiosquitos. ¿Ah? Hay unos kiosquitos debajo de la iglesia, cerquita. ¿Hay unos kiosquitos debajo de la iglesia ahí? Perfecto. La puedes pasar bien. ¿Hay algún restaurante chévere ahí que esté nítido? Que uno pueda ir, que esté... Algún sitio así típico, un chinchorro. Algún sitio que uno pueda ir por allí a disfrutar. ¿Hay algún sitio que usted jangueaba en algún lado? ¿La pizzería? La nueva, la pizzería nueva. Mira, Estefani sabe más que tú, Miguel. ¿Vendés de allá? A la pizzería, a la pizzería. Pizzería, sí. Muy bien. Miguel, vamos a seguir, dale. Mira, Miguel, escúchame bien. Mira, Miguel, acuérdate que la idea es el más que se acerca al centro. ¿Está bien? Vamos ya. Dale, Miguel. Ajá. Ahora es que se pone esto difícil. Mira bien. Mira, allá está Rosa diciendo que le eché el grande. Arriba es tuya. Mira, Miguel, ven acá. Está casi ahí, pero falta todavía para el medio de la misma línea blanca. Tú decides si lo dejas ahí o quieres otro más. Si lo quieres parar ahí, lo puedes hacer o si otro más, lo que tú quieras hacer. Él dice uno más. Tú eres que sabe. Ahí lo dejaste. Ok. Miguel, pasa tu posición. Rosa, venga para acá. Ya, rayo, está duro aquí. Rosa, buenas noches. Al micrófono, ¿cómo estás, mi amor? Buenas noches. ¿Usted viene de qué pueblo? Soy de Barranquita, vivo en Bayamón. Vivo en Bayamón. Mire, Rosa, Miguel lo hizo muy bien, pero usted tiene la oportunidad de ganarle o empatar. ¿Qué usted cree? ¿Vamos para allá? Bueno, vamos a ver. Vámonos, Rosa, vámonos. Buena suerte. Ok. Ahí va, Rosa. Vamos a ver. 200 en juego de gasolina. Vamos allá. Ahí va. Ahí. Está acercando. Rosa. Míralo bien ahora. Y yo vi los recipientes, Rosa. Oh, oh. Oh, no. Se complicó esto. Hácelo, hácelo. Ahí va, Rosa. Completito, Rosa. Rosa. Ahí. Se acerca, Rosa. Rosa, hasta ahora está perdiendo. Hasta ahora está. Pero hay chiquitos ahí, no sé. No, ve. Con cuál llega, con cuál. Mire, a ver lo que usted quiera hacer. Con cuál llega, Rosa. Ahí va. Ahí va. Viene, Rosa. Ahí. ¿Eh? Ahí. Completa, Rosa. Todo. Anda. Oh, oh. Pegado. Espérate, esto está pegado. Ahí, ahí, ahí. Está cerca. Lo voy a virar un poquito para que ustedes vean allá. Para que lo vean de lado aquí. Qué rayos. Anda. Qué rayos. ¿Quién está más cerca, al medio de la línea? ¿Quién está más? Esto es un empate. ¡Premio para los dos! ¡Venga, Miguel! ¡Empate! ¡Premio para Miguel! ¡Premio para Rosa! ¡Ey! Muchas felicidades. Les vamos a dar premio a los dos. Es que estaba demasiado de empate. Estamos ahí, demasiado de empate. Ahí está, ahí está. Y ya yo estoy listo, señores y señores. Nos vamos con nuestro amigo Ángel. Está preparado. Nos vamos con el carrito de compra de nuestra buena gente Selecto, Javi. El preferido de la gente, supermercado Selecto. Oye, Selecto y Clorox. Limpieza segura con los productos que puede contar. Clorox, Bleach, Anti-Splash. Por fin un cloro que no salpica. Y es producto hecho en Puerto Rico. Y Supermercado Selecto, una empresa 100% boricua. Tengo por aquí a Don Ángel. Don Ángel, al micrófono. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, mi amigo? Todo muy bien. Mire, ¿de qué pueblo viene Don Ángel? Cataño. ¡De Cataño! Ahí no le pregunto porque en Cataño hay un montón de sitios para ir a comer y a pasarla bien. Montones. Allá está el alcalde. Saludos al cano por allá. Hay un montón ahí cerquita de la lancha de Cataño. Todo eso está hecho de restaurante. Restaurante, todos por allí. Buen marisco. Buen marisco, ¿verdad? Mire, Don Ángel, llévese la compra de Selecto para su casa. Mire, empújale un poquito al frente para que vea cuánto pesa. Yo necesito, Don Ángel, que usted llegue a esta marca. Si usted llega a esta marca, se lleva la compra para Cataño. ¿Está bien? Ok. Ok. Empújale un poquito, Don Ángel. Empújale un poquito para que vea que está pesadito. ¿Ves que está pesado? Hay que darle bastante. Ay, ay, ay. Ok. Vamos a ver. Don Ángel. Dígame usted. A la una. Vamos. Don Ángel a las dos. ¿Para Cataño? Don Ángel a las tres. Nos fuimos. Ahí va, ahí va, ahí va. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No, Ángel, gracias por haber participado. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido. Viene por ahí el Open Talent Show por 10 mil dólares. Que se pare dos veces. Que se pare tres veces. Que se pare cuatro veces. Que se pare cinco veces. Aquí va, aquí va, aquí va.